Antes de conocerte Mi corazón te rechazaba Lejos estaba de pensar Que al existir tú me lo dabas Ahora mi señor que claro veo Antes no podía ver Estaba ciega Ahora mi corazón y mi alma Te alabas Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Te alabo porque en ti tengo la vida Te alabo porque en ti puedo vivir Te alabo y solo a ti te doy la gloria Te alabo porque hoy vives para mí Hey! Te alabo porque en ti tengo la vida 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 Te alabo Te alabo Con todo mi corazón Te alabaré Por eso es que le alabo Con todo mi corazón